El 16 de octubre de 1936, en plena época estalinista, nacía Andrei Romanovich Chikatilo. Eran tiempos trágicos, en los que la guerra hacía estragos y millones de personas morían. El recuerdo de la visión de los cadáveres apilados en su pequeña localidad natal, en Ucrania, marcó la mentalidad de este despiadado criminal. Al fin y al cabo, durante años convivió con la muerte, entre leyendas macabras y admirando una infundada violencia. Su madre le contaba historias cuando era niño. Le decía que su hermano mayor, Estefan, fue raptado por unos campesinos que lo desollaron y acabaron comiéndoselo. No fue un hecho aislado, ya que por aquel entonces, la década de los años 30 en Ucrania, el secuestro y asesinato de jóvenes era de lo más común, debido a la falta de alimentos. El canibalismo era una práctica habitual, pero su carácter introvertido e inseguro, temeroso de todo lo que le rodeaba, también contribuyó a despertar el asesino que llevaba dentro. Los complejos lo atormentaban. Por ejemplo, en el colegio, sus compañeros se burlaban de él por ser un miope sin gafas. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que lo insultaban, le bajaban los pantalones y lo agofeteaban hasta que caía al suelo. Todo ese acoso fue minando su dignidad, aumentando su timidez hacia las mujeres y por tanto reduciendo sus posibles experiencias sexuales. Algunos testimonios apuntan a que su primera eyaculación no fue durante el acto sexual, sino tras abrazar a una chica durante unos segundos. Cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a burlarse de él. Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso. Habían despertado a la fiera. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de boucherismo, ni impidió que acabase casándose con una de las amigas de su hermana. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos. Todo lo contrario, Chikatilo aceptaba sumiso y obediente las órdenes de su esposa. Vivía con total discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente. Su asexualidad le tenía completamente frustrado. Se tituló en lengua y literatura rusa, en ingeniería y en marxismo-leninismo. Pero su atracción por los menores de edad, principalmente de menos de 12 años, fue creciendo. Sin embargo, el colegio fue de nuevo el centro de burlas para él. Trabajando como profesor, le apodaron el ganso, o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. Algunas alumnas recuerdan como lo veían casi siempre más turistas en sus dormitorios, cuando se estaban cambiando de ropa. Pasó de cohibirse a desinhibirse. Llegó el invierno de 1978 y con él se desataron los primeros crímenes. La cadena de asesinatos empezó con una niña de 9 años, a la que Chikatilo convenció para que le acompañase a una cabaña en las afueras de la ciudad. La pequeña accedió sin dudarlo, dado el carácter afable del profesor. Una vez dentro, empezó a quitarle la ropa salvajemente. Durante el forcejeo, la niña se hirió en un brazo y, al ver la sangre, Chikatilo tuvo una erección. Aquella sorprendente excitación provocó en él un deseo brutal de matar a la niña. Agarró un cuchillo y con cada puñalaba que le daba a su víctima, llegaba al punto máximo de placer. Y así fue, gracias a aquel asesinato que pudo excitarse como no lo había hecho en años. Acababa de percatarse de que el dolor ajero le permitía alcanzar su propio placer. Tras el crimen, Chikatilo abandonó el cuerpo de la niña cerca de un río. Dos días después de su desaparición, la policía encontró el cadáver completamente mutilado y sin ojos. Aquella apuntación se convertiría en su firma. Nada apuntaba a que aquel crimen lo había perpetrado un maestro de escuela. A pesar de la falta de pruebas, inculparon a un conocido agresor sexual, Alexander Kravchenko. Andrei se seguía saliendo con la suya. A causa del acoso que sufrió como profesor, Chikatilo decidió dejar la enseñanza para trabajar en una fábrica. Casualmente, su nuevo puesto requería que viajara muy seguido. Así que tenía la excusa perfecta para continuar asesinando sin ningún pudor. El segundo crimen lo cometió el 3 de septiembre de 1981. La víctima fue una joven de 17 años, con la que quiso mantener relaciones. Su impotencia se lo impedía y, ante el desedén de la chica, él enloqueció y llevó a cabo el siguiente ritual. Primero la estranguló hasta matarla. Y entonces, empezó a mascararse hasta eyacular sobre su cadáver. Después, decidió morder su garganta como si se tratara de un animal. Sacó un cuchillo y la apuñaló. Más tarde, le cortó partes del cuerpo y se las comió. Finalmente, volvió a firmar este nuevo asesinato arrecándole los ojos. Llegados a este punto, Chikatilo sabía que este no iba a ser el último. Durante ese año, asesinó cuatro personas más. Entre ellas, la primera víctima masculina. Un niño llamado Oleg, de tan solo 9 años de edad. Jamás encontraron su cadáver, pero cuando interrogaron a Andrei, este reconoció el crimen y aseguró que le había arrancado los genitales. Si hasta ese momento dejaba un tiempo prudencial entre crimen y crimen para no despertar sospechas, a partir de 1984, año en que asesinó a 15 personas, esta cautela iba cediendo terreno frente a sus macabros deseos. Durante los siguientes 12 años, Chikatilo asesinó a 53 personas, después de elegir cuidadosamente a sus víctimas en las estaciones de trenes y autobuses de la localidad de Rostov. De ahí su apodo, el carnicero de Rostov. Se trataba principalmente de niños y jóvenes que se habían escapado de su casa o que tenían algún problema de retraso mental. Eso le facilitaba mucho las cosas. La policía no pudo encontrar todos los cadáveres, pero los que localizó presentaban signos de violencia extrema, abuso, puñaladas, amputación de genitales, dentelladas y escisión de los ojos. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación centrándose en dos focos principales, miembros de la comunidad médica, cirujanos y de la comunidad gay. Que en aquel momento, la homosexualidad estaba prohibida y había un aumento de los casos de asesinatos de hombres. Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso, tampoco ayudó, pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Las autoridades no tenían pistas suficientes, así que pidieron ayuda a varios psicólogos y psiquiatras, que trazaron un perfil del presunto criminal. En el informe se describía a un varón de entre 25 y 50 años de edad, con claras muestras de difusión sexual. Según se desprendía de las mutilaciones a que sometía a sus víctimas y sin ningún tipo de enfermedad mental o esquizofrenia, dada su planificación en los asesinatos. Con este perfil, los oficiales encargados del caso continuaron las pesquisas. Por aquel entonces, tenían a 25.000 sospechosos, entre los cuales todavía no se encontraba Chikatilo. Mientras tanto, éste seguía asesinando, hasta que un día lo detuvieron por proponerle sexual a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostov. Pero su sangre no correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. El grupo sanguíneo de Andrei era el A, y el del asesino, el AB. Gracias a investigaciones posteriores, se supo que este criminal tenía un grupo sanguíneo diferente en sangre y semen. Algo inusual, pero que ocurre en un reducido porcentaje de casos. Lo dejaron en libertad, aunque volvió a ser encarcelado durante tres meses por abusos a menores. Pero de nuevo, volvió a salir en libertad. Pasó casi un año hasta que en 1985 volvió a matar, y siguió haciéndolo hasta que el 5 de noviembre de 1990, asesinó a su última víctima en la localidad del Escos. 600 personas llegaron a formar parte del operativo para la búsqueda y captura de este asesino en serie. 15 días después, Chikatilo fue arrestado. Uno de los agentes se dio cuenta que tenía un dedo vendado y que su camisa y mejilla estaban manchadas de sangre. Tardaron 10 días en conseguir que Andrei hablase. Fueron interrogatorios muy duros, en los que le asediaron hasta la extenuación para que se desmoronase. Finalmente y tras múltiples intentos, optaron por utilizar a un psiquiatra. Bastaron dos horas para que el sospechoso accediese a confesar. Así dejaban de atosigarlo. Durante ese tiempo explicó su terrible infancia, y que le llevó a cometer los 53 asesinatos, de los cuales 31 eran mujeres y 22 hombres. Además, con ayuda de un maniquí, recreó las escenas de sus propios crímenes, de cómo realizaba las vejaciones y mutilaciones. Su testimonio horrorizó a todos los allí presentes. No podían creer que por fin hubieran dado con el asesino en serie más despiadado del país. En abril de 1992, se inició el juicio para demostrar si Chikatilo había cometido los crímenes bajo los efectos de alguna enfermedad mental o si estaba completamente cuerdo. La línea de investigación y las declaraciones pertinentes demostraron lo que ya sabían las autoridades, que el carnicero de Rostov disfrutaba planeando e infligiendo dolor y muerte a sus víctimas. Durante la vista, los familiares salieron aterrorizados de la sala, ver a aquel hombre con el pelo rapado, los ojos saltones y pose de persona ida encerrado en una jaula, les provocaba escalofríos. Seguimos, a number of family members of victims who were quite vehement in their desire to see him executed. And if they had had the option of seeing him executed by having wolves tear him apart, they would have voted for that. The defendant was allowed an opportunity to address the court. Families of Chikatilo's victims screamed insults. Some fainted. In a rambling two-hour statement, Chikatilo described himself as a man robbed of his genitals. Born impotent, Chikatilo claimed to be cursed by a lifetime of sexual frustration that had eventually driven him to murder. He asserted that he had never planned to kill but that he had been seized with shaking and shivering and had lost control. He seemed at various times intent on proving that he was crazy. At some points that I witnessed, he jumped up and started shouting at the judge and then dropped his pants and exposed himself. At other times he started cursing and screaming and so forth. Most observers believed that Chikatilo's behavior in the courtroom was an act, an effort to gain sympathy. Fíjense qué inutilidad. ¿Qué pensaba que podían hacer con esto? Gritó Andrei mientras se bajaba los pantalones y mostraba su miembro a los allí presentes. Una de sus declaraciones más impactantes fue cuando afirmó que, en los actos sexuales perversos, experimentaba siempre una especie de furor, una sensación de no tener freno. Lo que hizo no fue por el placer sexual, sino porque le proporcionaba una paz mental y espiritual durante largos periodos. La sentencia llegó dos meses después, cuando le declararon culpable de 53 asesinatos y 5 abusos sexuales. Fue condenado a la pena de muerte. Aunque apelaron para evitar la ejecución del preso, esta se produjo el 15 de febrero de 1994. Andrei Chikatilo murió de un tiro en la cabeza. Hoy en día se cumplen ya 27 años desde que se hizo justicia. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos. Eso me ayudaría mucho a crecer. Seguinos en Facebook y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!